Antes de mi compañía, tú ya sabes cómo soy A mí no me llena, me jodan, me he echado la palabra Porque la mierda que la merece, me lo sobo Si se trata de ti, no te lo hagas decir Te doy cinco minutos, desahogarte Porque se siente, no tengo nada más que hacer Es si te saludan por pura conversión La última vez, esta más que me dice, no te lo hagas decir Da mí me llena, me llena, me llena, me llena, me llena Ahora estás hablando y estoy arriba Te doy cinco minutos, desahogarte Porque se siente, no tengo nada más que hacer Te doy cinco minutos, desahogarte Te doy cinco minutos, desahogarte Te doy cinco minutos, desahogarte Estabas tan tan solo, debes morir bien La mitad de mi muerte es un temor que soy Ahora estás pasando y desahogarte Ahora estás pasando y desahogarte Yo no tengo nada más que hacer Esta mancha, mi calor, me llena, me llena, me llena Me siento solo una locura, cuesta la silla ¡Gracias!